Esa aquí la aurora. Están hasta remojadas. A ver, a ver. Tengo un cochín con las silkens. ¿Cochín con qué? Con las silkens. Orala. Ahí está. Cuatro gallinas y un gallo. Pero estos serán de las Bantam, de las miniaturas o son de las normales? Sí, es de la miniatura. Sí, sí. Órale. El perrito. Los japonesitos, ¿verdad? Sí, estos son los japoneses. Nada más que los tengo aquí en el Gran Cerral, porque... se me ha ido aquí en los coyotes. Ahí están los japoneses. O Nagasaki. Nagasaki, también. No, pues está bien, también. Cuatro gallinas y el gallo, ¿verdad? Ajá. Le van a sacar muchos pollitos, yo creo. Estos son bien, son buenos. ¿Ya le han sacado? No, este... Todas estas son nuevas. Son pollitos. Sí, están poniendo todas estas. Pero la mamá sí, y es bueno para sacarlo, ¿verdad? Sí. Son muy bonitos estos, ¿eh? Sí. Me gusta como se ve así como cuando los deja uno así que andan en el chacate. Sí. Sí. Como varias gallinas de esas. Ajá. Una... Sebrite. Golden Sebrite. Nagasaki. Nagasaki también. Oh, de veras, ¿verdad? Sí, son Nagasaki. Nagasaki. Ajá. Esta es la mamá. Oh, también. También las pollas. Ajá, y aquellas son las pollitas. Nagasaki. Orale. Está bonito, gallito. ¿Este es el color buff, creo? Creo que sí. Ajá. Ah, buff cola negra, creo que les dice. Ajá, ajá. Oh, y una buche pelón también, ¿verdad? Sí, vale. Está buche pelón. Está bonita, está bonita la buche pelón. Vamos a ver si la cruzamos con este, que a ver qué tal salen. A ver qué salen, ¿verdad? Sí. Que salieran así, los gallitos, pero buche pelón, ¿verdad? Sí, vale. Sí, vale. Y con la cebrae también, a ver qué. Con la cebrae y a ver qué salen. A ver cómo salen. A ver qué echan. Sí. Y aquí unas grandes, ¿verdad? Estas son. Son diferentes. Aquí allá de arriba, es una cruza. De Faisán. Oh, sí? Ajá. De Faisán, ¿el cual? Del... 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 ¿El ringneck? No sé cómo se llama el... No sé cómo se llama el... Es el que hay aquí en California, en el rojo. Estas son muy... Confianzudas. Sí. No tienen miedo. Este... La gallina esta de arriba. Esa gallina, sí. Ajá. Faisán, ¿no será el que tiene como una raya aquí? Ándale, ese que tiene la raya. Órale. Mira a ver la cresta cómo la tiene como doble. Caray, ¿y la gallina cómo era? A ver, ¿era Faisán macho? No, y yo ya la compré así. No su... Órale. El señor me dijo que el... Que había sido una cruza que habían hecho. Órale. Esa en tiempo de calor la ves como... Con las alas así abiertas y el pico abierto. Órale. Estas bien raras, o sea como un pájaro. Y el gallo este... Este es un... Este es un de estos a... Campini. Campini. Ajá. Órale. Estas parecen como... ¿Cómo le llaman? ¿Russian Orla? ¿Serán? No, no. Esta es la... Suc... ¿Cómo le llaman? O este... Suc... Algo así. Suc... Suc... Algo así. Órale. Y la otra... ¿Quién será? Esa no recuerdo su nombre, pero también... Es bonito el gallo. Ajá. Me gusta como tiene pecho. Sí. Sí. Y se ven muy saludables todos. Estos son muy... Muy traviesos. Estos son... Estos son... Estos son una cruza que hice. Esos de ahí. Estos? Ajá. ¿De qué cruza? Es la... Es el Nagasaki por una... Una Kikiriki. Órale. Y... Nacieron muy... Esos pollitos son muy buenos para... Para dar... Para... 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 Esos pollitos son muy buenos para... 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 Nagasaki. Nagasaki blanco. Ajá. Y la... Blanca. La Kikiriki era blanca. Era blanca también, sí. Órale. Están bonitas, ¿eh? Sí. Igual nos pasaron a poner, ¿eh? Esos son pollitos. Esos son... Esos son... Cuando los empezaron a sacar... En cuanto empezaron a poner... El primero puesto... Y los sacaron pollitos. ¿Y el gallito es hermano? Sí, son... Son... Sí son hermanos esos. Sí. Sí. No, pues la verdad que sí salieron bonitos, ¿eh? Ajá. Tengo una ahorita con pollitos acá arriba. O sea. O sea. De estas. De estas. Con ese gallo. No, con ese gallo no. Sí. Aquellos hice una cruza de... Le eché huevos de un... Del... Del... De este coche. Sí. Una Nagasaki. Órale. Es que miré en internet y me gustó el... Cómo salieron. Órale. Están bonitos. Órale. Están bonitos. Debería de cruzar el... Qué sé con esos. Es lo que voy a hacer. Sí, los tengo. Por eso los tengo juntos ahí. Sí. Ok. Estos son del... Este gallito es el... Es hijo del campino, de aquel mismo que tengo allá. Ok. Es una gallina rinda. Órale. Ajá. Están... Está bien, ¿eh? A ver, aquí se ve donde el coyote quiere meterse. Oh, sí. Los... El coyote o el mapache. O... O aquí ha de haber estos... ¿Cómo se llaman? Los gatos también. Los gatos del monte. Estamos aquí en Escondido, California, amigos. Está muy bonito aquí. Bien tranquilo. Y se oyen gallos por todos lados aquí. Aquí tengo este... Mira, ahí tengo tu cuello que te vas a llevar. Órale. Sí. Puedes pasar. Un montón de... Ay, ese gallo, ¿no? Esos, ¿cómo se llaman? Eh... Ay, no recuerdo los de... No, no recuerdo los de... No, no recuerdo los de... No. No recuerdo los de... No recuerdo los de... No recuerdo los de... Un picante. Y... Estos también son de los míos, ¿no? Sí. Esos. Esos. Esos... Esos... Esos. De los cuatro. nada mas este es de tolupe este quieres que le abra aqui o quieres? tan bonito me gusto este como tiene mucho blanco este esta bonito tambien este es de tolupe este girito orale aqui son hijos de los de los de los nagasaki si o son hijos estos? si es otro tambien el hijo el gallo nagasaki orale esta bien igual aqui tengo otro hijo mas otro gallito si se va a quedar con ellos o los va a poner en venta? yo te los voy a poner en venta tengo tres gallitos y las pollitas tengo varias pollitas tengo tres seis estas son las mas pequeñitas esa es la pollita orale esta bonita no? esa si esa esta bien bonita esta bien chiquita si van a sacar este bonitos estos gallitos estan pollitos todavia? no pues ya ni estan pollitos no? ya estan grandositos agarrar uno para que vean a ver este para que vean el tamaño eh esta bien chiquito si pelones tambien chiquitos tambien chiquitos estan bonitos tiene mas si ah si esta bien ah 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 bueno a ver este es el papá con los pollitos la mamá esta esa la baje la subió porque estaba maltratada y lo dejo esta es la mamá oh esta es la mamá orale y estos de que raza eran? campini también campini también oh campini también ok tengo dos machitos Están altos, eh? Si, van a crecer como loco Si Y acá más ponedoras, eh? Sí, son las ponedoras Y yo creo que ya han de haber empezado a poner más, eh? Si, ya están ahorita, ya están empezando Ya tengo un período de Nagasaki Si, son iguales, eh? No, pues tiene Bonitos animales Entonces, este Ya les he mencionado Que aquí en Donde vivimos pues En esta zona del sur de California No se puede hacer envíos Por lo... Por la cuarentena de la Newcastle Este... El gobierno de aquí de... De California Pues no permite que se hagan envíos A otros estados Este... Ni a México Ni a cualquier... A ningún lugar Ahorita No permite nada Entonces, este... Pero si alguien Vive por aquí en... En el sur de California Y pueden venir A comprar algún ejemplar Ahorita Tal vez no tenga tantos edad, pero... Enseguida Pero en seguida Cuando salgan las crías Va a haber pollos disponibles Aquí les dejo el número De ángel En los comentarios O en la descripción del video Pero solo si pueden venir aquí A escondido California A recoger los... Los animales Nada mal Ya sabemos Ahora luego tengo dos pollitos Sí Esa es la cruza que dice... Con nagasaki Con Un guest Esa es una nano En nagasaki Con con la coche y dirás que está aquí Órale Hey Pato S Si, si, si Una cruz La cruza de Nagasaki con cochin y por eso el pollito trae plumas en las patas también, ¿no? Ajá, el gorotero. Acá hay unos en los pollitos. Están bonitos, ¿no? Oh, la polla es de las de aquellas, ¿no? De aquellas, sí. Es muy bueno por sacar esos pollitos. De la cruza de Nagasaki con kikiriki. OGB, yo creo, era, ¿no? Entonces ella sacó todos esos. Sacó 10. Sacó 10. Siempre saca de a 10 esos 10, ¿no? Una gallina acá que me sacó 25. ¿Sí? Sí, a mí también me han sacado muchas. Las gallinas grandes. Es todo, ¿no? Sí, es todo. Ok, amigos, pues... Saludos a todos. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Seguido. No. No. Gracias.